hola hola chicas bienvenidas una vez más a este hermoso espacio creaciones aliemi y les invito a que se suscriban al canal si aún no lo hacen activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que se sube algún vídeo a este bello espacio chicas el día de hoy vamos a elaborar un muñito es brasileño yo lo aprendí con fernanda joaquina y en verdad que es un lazo bien bien bonito y mire este va a ser el tema del día de hoy así que comenzamos con las medidas que estaremos utilizando vamos a utilizar un molde de 5 pulgadas para hacer nuestro muñito base y voy a estar utilizando este color para el muñito base que es de 38 pulgadas es puro listón de 1.5 entonces para nuestro muñito base vamos a utilizar una base de 5 pulgadas y el listón debe de medir 38 pulgadas para el otro muñito vamos a utilizar listón de 1.5 de diseño empalmado con listón sólido de 1.5 pulgadas por 28 pulgadas y para los muñitos que llevan las orillas vamos a utilizar 13 pulgadas de largo por 1.5 de ancho este va a ser mi clay también voy a estar utilizando una tirita de cristal y pues mi spray y mis cristales y vamos a comenzar chicas elaborando lo que va a ser nuestro muñito base así que aquí ya sabemos que vamos a tomar nuestro molde vamos a acomodar aquí en la orillita y vamos a comenzar a dar unas vueltas en nuestro molde y siempre hay que tratar de que todos los todas las vueltas queden del mismo tamaño así que nos tienen que quedar de esta manera y a la parte de enfrente tiene que quedar del derechito perdón y por la parte de atrás queda de este modo entonces aquí vamos a comenzar a dar nuestras puntadas y recuerden chicas que las puntadas deben de quedar del mismo tamaño y siempre deben de sostener lo que es la orilla de los listones como se observa aquí estos moldecitos chicas yo los tengo hechos de cartón así que ustedes los pueden realizar de cartón y casi siempre estamos utilizando la medida de 5 pulgadas ok aquí ya de mis puntadas miren bien facilito que sacamos el molde y ahora sí vamos a hacer nuestro hilo y miren ahí se acomoda bien bonito damos unas vueltas citas y aquí vamos a hacer nuestro nudo y aquí tenemos ya lo que es nuestro moñito base que este es un moñito reguilete así que este va a ser nuestro moñito base miren qué bello quedó ahora sí vamos a comenzar con nuestra tira de 13 pulgada aquí ya la tengo empalmada así que lo que vamos a hacer es que vamos a sellar las puntas y recuerden que al momento de sellar tenemos que tratar de que nuestras dos puntas queden unidas voy a hacer una marca aquí y después voy a doblar a la mitad voy a hacer una nueva marca aquí y dobló nuevamente por la mitad y hago otra marca aquí y yo voy a estar utilizando lo que es el color menta afuera aquí voy a poner unas ligeras gotitas de silicón ahí está y ahora aquí voy a poner otras y miren esta punta la vamos a traer aquí al centro y esta otra también aquí al centro y aquí tenemos que acomodar bien y ahora miren vamos a doblar por la mitad vamos a hacer una marca aquí otra del otro extremo una vez que hicimos nuestras marcas nos tiene que estar quedando algo así miren aquí a veces el listón suele moverse así que aquí nada más hay que correrlo bien y aquí nada más lo acomodamos bueno una vez que lo tenemos así vamos a dar unas puntadas aquí y tienen que ser 6 2 3 4 5 y 6 puntadas aquí damos otra puntada más y hacemos lo mismo de nuestro siguiente extremo 6 puntada más 6 puntadas 6 puntadas 7 puntadas y hacemos nuestro nudito ok una vez que lo tenemos así ahora aquí chicas en esta parte de aquí hay que tratar de cubrir lo que es nuestro listón así que aquí vamos a poner nuestra tirita de listón vamos a acomodar yo aquí siempre le doy varias vueltas y nos tiene que estar quedando algo así y hacemos lo mismo con nuestro siguiente extremo a este moñito se le conoce como lazo mona o moñito mona algo así y similar a ser un busto así que miren aquí ya tenemos nuestra siguiente parte y ahora sí vamos a hacer lo que es nuestro moñito de arriba así que vamos a doblar por la mitad vamos a sellar aquí y después doblamos nuevamente la mitad y seguíamos una vez lo tenemos así aquí hay que cortar bien las puntas y seguíamos las puntas y doblamos aquí y ahora sí mira yo lo que hago aquí es que ok chicas les comentaba que lo que hago aquí en el centro es que voy a utilizar un alfiler de bolita y lo voy a meter por la parte de abajo que quede en lo que viene siendo el mero centro una vez que lo tengo así voy a traer esta punta aquí y voy a acomodarla aquí y miren ahí hicimos nuestra marca en la punta y la acomodamos y hacemos lo mismo con nuestra siguiente punta tenemos que tener nuestra marca y vamos a empalmar formando un 8 y aquí cuando nosotros la metamos aquí tiene que quedar un poquito separado de la orilla el alfiler no tiene que quedar en lo que viene siendo la orilla y tititita bueno aquí una vez que yo lo tengo así aquí pongo una ligera gotita de silicón al igual que en la otra punta ok y nuestro 8 queda más o menos así nuestro 8 tiene que quedar un poquito más delgado tiene que estar delgadito nos tiene que estar quedando algo así aquí voy a poner un clip y del otro lado también voy a poner un clip ahora voy a doblar por la mitad y voy a sellar lo que son mis puntas que viene siendo aquí y aquí ok bueno una vez que tengo ahora sí mis puntas selladas que el siguiente paso es que voy a tomar esta parte esta es la parte de arriba entonces esta la vamos a voltear y la vamos a introducir aquí y el alfiler tiene que pasar por donde está nuestra cruz nuestra marca ok así tiene que pasar y nos tiene que estar quedando algo así ahora vamos a traer esta parte chequen bien los dibujos chicas chequen como están los dibujos aquí y la vamos a meter por aquí pero esta orillita esta orilla de aquí nos tiene que quedar con esta de aquí así que aquí vamos a introducir y miren ahí está ahí están alineadas las puntas aquí ustedes pueden sujetar con un clip para que no se mueva ahora esta parte que está arriba yo le voy a poner un poquito de silicona aquí ahí está ahora sí una vez que lo tengo así esta parte la voy a traer aquí y voy a empalmar y como sé cuál es el centro con las marcas que hicimos ahí se observan las marcas así que voy a tener que tratar de que las marcas que hicimos por la mitad queden parejitas como se observa aquí y aquí sostengo todo y entonces nos tiene que estar quedando algo así ahora lo que voy a hacer es que quito mi clip y voy a dar mis puntadas y voy a dar 6 puntadas y va a ser una dos tres 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 ahora sí pueden quitar el alfiler cuatro cinco perdón ahí están las cinco y las seis que sería ahí en la orillita y seis así que aquí observan una dos tres cuatro cinco seis ya podemos quitar estos broches yo de igual manera esta parte yo la pego aquí y el otro extremo también lo pego ok así y ahora voy a surcir voy a surcir aquí ok una vez que surso fíjense lo que voy a hacer ahora hay que surcirlo bien 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 que nos quede bien estiradito y esto que quede bien acomodado aquí ya está surcido así que esta parte nada más se va a doblar no se da puntada ni nada se dobla y aquí volteo y aquí se tiene que estar acomodando de esta manera así que esta partecita que no tiene puntada también se va a doblar y se va a sostener de esta manera así que aquí ya le estoy dando mis vueltas acomodo bien el listón y aprieto miren como queda por la atrás y ahí estoy apretando nuevamente doy otras ligeras voltecitas y aquí voy a hacer mi nudo aquí yo ya tengo mi nudo ahora sí voy a voltear y miren esto nos tiene que estar quedando así pero ahora voy a sacar estos moñitos hacia arriba como se observa aquí miren ahí yo ya los estoy subiendo arriba y nos tiene que estar quedando algo así así es como nos tiene que quedar nuestro moñito ahora esta parte vamos a traer nuestro reguilete y esta parte la vamos a poner aquí así que vamos a pegar ok y tratamos de que nos quede bien alineadito hacemos aquí un poquito de presión para que todo quede bien pegado y de igual manera ok ahí está ahora voy a voltear por la parte de atrás voy a pegar mi clic y aquí hago presión para que el clic quede bien pegadito también voy a poner mi tirita en el centro dentro Gracias. Y ahora sí, mi niña, nada más vamos a acomodar aquí y ustedes le van a dar la forma, aquí yo acomodo, aquí voy a levantar, acá también, se fijan, ya ustedes aquí le van a dar la forma que ustedes quieran. Miren, y yo aquí ya le puse lo que es mi spray, miren qué bonito se mira, lo voy a poner así, voy a poner aquí mi clay, aunque esta clay está un poquito grande, estos moñitos les recomiendo una clay un poquito más chiquita chicas, porque esta sí está bastante grandecita para este modelito. Y ahora sí, miren, aquí vamos a poner nuestros cristales, así que aquí miren, aquí vamos a levantar un poquito y a poner cristales de esta manera, miren aquí, alto, ahí está, otro toquecito más, Es hermoso, ya tenía muchos meses chicas de no hacer este modelito y en verdad que se mira bien, bien hermoso. Es un modelito bien bonito y este se lo recomiendo mucho para banditas también chicas, en banditas para bebé, en bandita de media se mira súper bello. Ahora aquí en banditas, así que sí, así que si les piden alguna bandita y no tienen una bonita opción, esta es una muy muy bonita opción. Y a mí la verdad que me encanta trabajar con este tipo de moñitos para las banditas de las bebés, porque se miran muy muy bellos y tienen muy buen tamaño. Ok, ahora sí, miren, aquí vamos a cortar las puntas del otro lado. Y bien importante, siempre sellar bien, bien, bien nuestras puntas, que todo quede bien selladito. Ok, y esta, yo lo que hago, que esta a veces como queda ahí sueltecita, le pongo tantito silicón y pues la voy a pegar aquí. Y voy a acomodar y miren chicas, aquí tenemos nuestro lazo mona, miren qué belleza. Es un moñito chiquito chicas, no está tan exagerado, tan grandote como los que normalmente solemos hacer. Entonces les digo que esta es una muy bonita opción, una muy buena opción para banditas y pues lo pueden hacer a su gusto. Le pueden poner vinil, le pueden poner otra basecita más grande, le pueden poner holancitos. Lo pueden hacer de su gusto, pero en sí en sí, este viene siendo el moñito. Y pues bien, por hoy terminó el tutorial, espero les haya gustado. Si les gustó, dejen un bello comentario. Si se les dificulta en algo, dejen un mensaje, trataré de contestarles. Y si no están suscritas a mi canal, las invito a se suscriban, activen la campanita. Recuerden que cuando tú activas la campanita, recibes la notificación cada que se va subiendo un video. También chequen la cajita de información, en las cajitas de información de otros videos. Están los links de mis proveedores, de dónde compro mis clays, dónde compro mi material, dónde compro el spray, todo eso. Y pues nada, chicas, si les gustó, ya saben, deditos arriba, dejen un bello comentario. Y recuerden que esto se hace con amor, esto se hace con el alma. Hasta la próxima.